Llegó su hora. Ya no los quiere nadie. Tanto Macron como el alemán Olaf Scholz salieron con el rabo entre las piernas en las más recientes elecciones del Parlamento Europeo, pues sus partidos resultaron vapuleados por los de la derecha. Ante esta nueva composición de la instancia parlamentaria europea, quedaron victoriosos los del partido de Marine Le Pen, mientras que en Alemania se alzaron los conservadores de la oposición, así como los de la extrema derecha. Putin los hizo perder y ahora quedaron solos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El que se mete con Rusia se seca. Esto es perfectamente aplicable cual la ley del karma. Tanto al presidente francés Emmanuel Macron como al canciller alemán Olaf Scholz, cuyos partidos salieron con las tablas en la cabeza en las elecciones del Parlamento Europeo. Y no podría ser de otra forma, porque ambos mandatarios no solo han apostado a la derrota del gobierno ruso en el conflicto de Europa del Este, sino que han sido los primeros aliados de Zelensky al enviarle pertrechos para el combate, dinero y hasta a sus propios soldados. Esto en una especie de solidaridad a toda prueba de estos países con el gobierno del cómico ucraniano, que se debate en derrota tras derrota, en corrupción y en tantos desatinos que ahora se les cobra con el más contundente fracaso. Así las cosas. El rally nacional de Marine Le Pen en Francia se impuso con el 52% de los votos, con un 15,2% del partido de Macron, mientras que en Alemania al partido de Scholz le cayeron al palo los de la oposición conservadora, pero además los de la extrema derecha alternativa para Alemania. Estos resultados corrieron como pólvora por el mundo, en un continente que se debate en recesiones, conflictos, escasez, desempleo y más. Por otro lado, hay que destacar que, aunque estas derrotas resultaron sorpresivas, no es menos cierto que en el fondo era un escenario previsible, porque los partidos de extrema derecha han logrado grandes avances en el Parlamento Europeo. En Alemania, el revés a Scholz fue tan letal que la propia líder de AFD, Alice Wither, salió jubilosa diciendo lo siguiente. Después de todas las profecías fatales, después del bombardeo de las últimas semanas, somos la segunda fuerza más sólida del Parlamento. En general, las maratónicas elecciones de cuatro días en los 27 países de la Unión Europea fueron el segundo mayor ejercicio democrático del mundo detrás de las recientes elecciones de la India. Al final, el ascenso de la extrema derecha fue más sorprendente de lo que muchos analistas predijeron. Ahora bien, ¿qué pasó tanto en Alemania como en Francia para que les ocurriera esta catástrofe política? Simple, pues sus mismos gobernantes se encargaron de ejecutar desacertadas e ineficientes políticas que van desde la migración hasta lo social y vital como lo económico. Pero además, está un aspecto clave y es el referido a la situación entre Rusia y Ucrania, donde ambos mandatarios, Macron como Scholz, como ya mencionamos, se la juraron en contra del Kremlin, abogando por Zelensky con dinero, armas y tropas. Pero empecemos recordando cómo en febrero pasado, líderes europeos reunidos en el Eliseo coincidieron en avanzar hacia una economía de guerra para ayudar a Ucrania a hacer frente a Rusia. Allí el presidente francés Emmanuel Macron no excluyó el envío de tropas si fuese necesario para lograr ese objetivo. Allí mismo, el canciller alemán Olaf Scholz, aunque se mostró reacio a entregar a Kiev misiles Taurus, capaces de alcanzar 500 kilómetros para evitar una escalada en el conflicto, no se opuso a que otros países sigan enviando misiles Scalp a Ucrania. No contento con ello, un mes después, ambos personajes insistieron en seguir echando leña al fuego y se inventaron el triángulo de Weimar, donde incluyeron al primer ministro polaco Donald Tusk, quien se mantuvo en esta misma línea dura contra Rusia. Todo parece indicar que ambos mandatarios, alemán y francés, fueron objeto del llamado voto castigo hacia los partidos de gobierno, porque tienen a menudo dificultades para ponerse de acuerdo en cuestiones como el envío de armas a Ucrania, el presupuesto federal y las políticas para la transición energética. Situaciones estas que lo llevaron al abismo, condenando mucho más al Partido Verde, que resultó ser el peor parado de todos, pues pasa de 21 a 12 eurodiputados. El colíder del partido, Omid Nouripur, ha descartado una moción de confianza y opta por que el gobierno aprenda a lavar la ropa sucia en casa. En general, están tomando de su propia medicina e incluso más para Alemania, a cuyo canciller ya le mencionan como un rey sin país, oscureciendo el panorama que llevaría a los miembros del Parlamento Federal a plantearse una moción de censura contra Scholz. Pero, como todo lo que comienza mal termina peor, entonces, algo fatídico se avecina tanto para Francia como para Alemania, tras conocerse estos resultados que ponen en la cuerda floja su misma vida política en las próximas elecciones. Para Scholz, es el peor resultado de su partido en sus elecciones a nivel nacional en 130 años. Pero no se trata de un gran bajón respecto a las europeas del 2019. Pero lo más doloroso es que el partido de extrema derecha alternativa para Alemania le sobrepasa y se ha convertido en la segunda fuerza más votada. Mientras que para Macron, la situación se le pone difícil en este periodo presidencial que se extiende hasta el 2027. Es por ello que se ve obligado a disolver su Congreso y llamar a elecciones finales de este mes de junio, antes de seguir perdiendo fuerza parlamentaria. ¿Será que el gobierno de Macron no llegará ni a las Olimpiadas de París? No lo sabemos. Lo que sí pudimos ver fue pronunciamientos desde Moscú de la jefa del Senado ruso, Valentina Madvienko, quien manifestó que la derrota sufrida en las elecciones al parlamento europeo demuestran su fracaso como políticos y es consecuencia directa de su subyugación a Washington. Ante todo esto, las perspectivas para Europa no son nada buenas. Lo ha dicho el mismo presidente de la Duma rusa, Vyacheslav Bolodin, quien acaba de señalar que es prácticamente el fin de todo, por lo que ambos presidentes deben renunciar y dejarse de burlar de sus ciudadanos. La sentencia anterior tiene que ver con la gran importancia que tiene el Parlamento europeo, el cual legisla sobre cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos, como la educación, el empleo, la sanidad, las empresas, la seguridad y la migración, y en general, los derechos de los consumidores, la industria y otros ámbitos. Mientras tanto, habrá que esperar en que termina toda esta conformación de nuevo parlamento europeo en medio de costeos y resultados. Por los vientos que soplan, vienen más angustias para sus habitantes, y sobresaltos tanto para Macron como para Scholz, que se quedan solos, porque Putin los hizo perder. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande